El grupo de aficionados no soy los únicos civis que van a estar aquí hoy, pero por desgracia la circunstancia he dicho que básicamente no se ponen a dar ni un fandom ni bandera y un poco a la entrada, como sea, ¿no? Hola, desde septiembre se ha acabado el vuelo, el hotel, y nos encontramos hace dos semanas el panorama de que no tenemos entrada, entonces pensamos que hacemos, ya que tenemos todo pagado, venimos, y aquí ha intentado buscar entrada, y al partido, y ya está. Ya no es el hecho de no poder llevar distintivos sevillistas, que en ciertos puntos pueden ser entendibles y no va a hacer nada. La cosa es no poder optar a tener entrada, y que por desgracia el club nos mete a tomar el mismo saco, y a ultras y a aficionados, ya solo nos mete todo el mismo saco y no podemos optar a ver Sevilla y a ver el equipo, y ya habíamos hecho una inversión gorda y teníamos que aprovechar el mismo. Y lo peor es que nos dicen que es por la seguridad del sevillista, la seguridad es la que tenemos ahora, tenemos que ir solos al estadio a comprar las entradas y ponernos allí donde pulamos y que no nos pase nada. Porque si quieres buscar la seguridad del sevillista, pues recomiendas y dices que hasta que no se te certifique el vuelo no das entradas, pero si ya lo tenemos vamos a venir, y si ahora nos tenemos que ir solos al estadio, a los alegrados del estadio, que estará ya la cosa calentina, tenemos que ir de dos en dos hablando inglés, entonces todo es como una ruina que tenemos ahora para conseguir entradas, mientras que nos la podían haber dado, acreditando que vamos a venir, nos ponemos aquí luego sin el sentido de sevillista, y disfrutamos del partido y mañana nos vamos antes de ahí, un pelotas, lo que pasa es que ahora es una aventura, un pala del estadio y... Lo peor de todo es que vamos a un viaje de Sevilla, y no traemos nada de Sevilla, una maleta, abrigo, chaleco, y una bufanda de sevilla. Después de que llevamos 5 o 6 años que dejamos todo lo podemos, económicamente. Pero bueno, esta es la primera que nos pasa.